ya inició el béisbol de las grandes ligas este jueves 30 de marzo y estas son ya las primeras víctimas del reloj de que ha implementado las grandes ligas así es señores gracias por ser parte de esta gran familia de nación mvp estas son las primeras víctimas las violaciones al reloj de picheo de las grandes ligas pues el en el compromiso entre los cachorros de chicago y los cerveceros de milwaukee se llevó a cabo un hecho histórico para la pelota de las grandes ligas pues el lanzador marcus rotman incurrió en una violación del reloj de picheo por lo que se convirtió en el primer pitcher de las grandes ligas en ser sancionado por esta nueva regla pues en la parte alta de la de la tercera entrada es rotman enfrentaba a christian gelix sin embargo tenía un hombre en la intermedia y mientras trataba de custodiar lo olvidó el reloj y se le agregó una bola mala en la cuenta al turno a su cargo así es señores por por su parte también otro que fue víctima de esta situación fue el primero pero este en esta ocasión con el bate estamos hablando del dominicano rafael devers que fue el primer bateador como decíamos que incumplió la nueva regla de las grandes ligas este en un juego entre los orioles de bóltimoire y los medias rojas de boston en la tesalista conectó de faul y tardó mucho en regresar a la caja de bateo por ende recibió un strike en su cuenta por parte del árbitro principal en esta ocasión así es señores que estas son las dos primeras víctimas ya esto está en el récord de las grandes ligas como los primeros en cometer este error recordemos ustedes que de manera oficial si había en las grandes ligas había sido manny machado pero ya esto es esto era en el spring training cuando manny machado pues recibió esto por lo que ya de manera oficial recuerden que eso de sprint training pues no se queda ahí en sprint training y no pasa más que de eso pero ya oficialmente marcus rotman quien pichó dicho sea paso para los para puerto rico en el clásico mundial y que pertenece a los cachorros de chicago aquí en el béisbol de las grandes ligas en el caso de strutman sabiendo que es un jugador un poco parecido un tipo muy particular un trabajador y un buen lanzador valga la aclaración no lo digo de manera despectiva es un tipo muy trabajador un piche un lanzador muy efectivo pero le gusta llamar mucho la atención a mí me dio la impresión y ustedes pueden quizás apreciar lo que yo aprecié por lo que lo que es mi percepción no tiene que ser uno no tiene necesariamente tienen no tiene necesariamente que coincidir con la de ustedes pero me dio la impresión que él andaba buscando eso o sea que él anda buscando quizá hacer eso porque acuerden que acuérdense señores que esto se queda para el resto de la vida esto se queda en la historia del béisbol no así necesariamente en el caso de rafael de vers ya que esto es una forma también de tu estar en el récord en algún récord de grandes ligas y esta manera un récord negativo obviamente que quizá mucha gente no quisiera tenerlo pero hay muchos que quisieran estar ya sea de manera positiva o negativa así que marcus rotman y rafael de vers son las dos primeras víctimas de lo que es este reloj en el béisbol de las grandes ligas señores gracias a ustedes por favor suscríbanse mi gente no tienen que ver todo el contenido de nación mp vean el que a ustedes le gusta pero por favor suscríbanse y otra cosa denle like el poder del like señores cuando usted le da like al contenido youtube recomienda nuestro contenido a otras personas y por ende nosotros seguimos creciendo y creciendo esta gran familia conjunto a ustedes gracias y que dios les bendiga